¿Está llorando? Tranquila, China Son lágrimas ¿Cómo se llega la China? No, pero es como empujó a la ONI Yo voy a ir y me voy a empujar a mi Ustedes como amigas deberían de estar ahí Como ellas son hermanitas Ahí se lloran las dos Estas son buenas para componer todo Mucha hija no es faja Están llorando las dos Por ejemplo, usted Mire, yo siento que lo que hace su hijo no es tanto por lo que hace aquí en el trabajo sino que él así es de mujeriego Ah, sí es Él así es de mujeriego Y lo malo que deja subiendo las personas Son igual Entonces ahí no se puede hacer nada al respecto con su hijo Sigue llorando las mujeres No es tan triste No es que son Dolida mucha de felicidad Hay usted que anda Cagándose la reza Ahí los homulos están riendo La que está llorando Más de la Aurora La Aurora Ay, chicas Me espero que algún día No pase yo por esto si no esta fregado amiga ya deja a payaso estas alegre como? hoy me voy a ir a matar una gallina hoy? una caja de gallina hoy se va a ir a matar una gallina chinita no no se hace payaso te quiere chino a vos bolitas te quiere pero no engañes a tu mamá yo siento que aquí el problema es que vos engañes a tu mamá ojalá que algún día no me pase esto porque a veces a todos nos pasa si siempre cuando salga digamos va a ser así a mi me desprevió la china si, 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 a mi me desprevió la china es que, a mi me desprevió la china si, a mi me desprevió la china nosotros no llegamos esta buena doña sobra no tenga pena vamos a ver que hacemos con su hijo de todo modo si no se arregla le vamos a dar con el leño si, a mi me desprevió la china así que una no nos entiende si, a mi me desprevió la casa como le dije yo no eche la cuba solo el hombre también, somos iguales, nosotros mujeres también ahí estamos, yo tengo cosas que hacer papá que le va bien ahí las patas chino chino apúrate di una vez di una vez la despedida mira como se le pone a Daniel aquí te das cuenta Daniel? lo que provocas, lo que hacer entonces, como quedaron? mira vos este mese y dale con chichicaste para que se le quite la maña yo ya lo despedí tres veces con horita cuatro veces allá lo despidió tres veces y ahorita aquí cuatro jefe yo digo que antes de llamarlo le echó el pengamín le echó el pengamín a mi le echó el pengamín a mi miren amigos ese ya está despedido hasta me aburrí de despedirlo ya jefe igual a ese güey mira a mi una vez solo falta que lo agarre como me voy a dejar a mi a la casa muchachas pero por qué motivos no se van cuando les dicen muchachas están despedidos por qué motivos no se van vos por qué motivos no te vas por la china? no, si quiero pagar mi moto también o sea que vos quieres trabajar por terminar de pagar tu moto ay como sos de mentiroso pero por la china y dices que al contado los había sacado y yo así como o sea que es un gran mentiroso de por si es mentiroso es que como yo también tengo mi moto y me preguntó yo le dije que al contado yo fui sincera y a vos cuánto te salió? ah yo al contado lo compré y donde fuisteis a tener tanto dinero? le digo yo así y admirada yo o sea que le doy de baja chiqui no sé quién dice por qué a gente os va a probar no paran de llorar vos la china en posición se puso ahí estas quieren una su buena mira como se pusieron si hace rato está con las patillas abiertas vamos a ver es que este es necio la mamá ya le dijo que no lo quiere ver con la china saber que hace saber que hace mucho chiplac y la china estaba llorando la china estaba llorando vos de plano por el leño se le iba a ir su leño pero como dice la mamá que por la china está Daniel aquí por eso mismo así sin casaca por eso entraste vos acá a mi me quedó una duda a mi me quedó una duda fíjese jefe ya te llevo también quien te trajo para el canal no sinceramente aquí como hombre quien te llamó porque estabas trabajando en otro canal la china estaba allá y me decidí venirme para acá pero por la china por un motivo por la china vamos a ver si realmente debe la moto a este pisado a donde tenemos que ir entonces si pero mamá también me habías dicho que al contado osea que es un gran mentiroso hasta con las mujeres a la madre dije yo al contado al contado como así osea lo pagaron y tuve que entonces simplemente dices el enganche mas que todo no es que la desculpa a él le hicieron favor de sacársela para que la pudiera comprar osea que vos estás en contacto con la persona que te lo... o saber como es eso con tu pero ese día vos veniste y le diste con todo la chiquiribri la quiso humillar por decirlo así yo me sentí humillada si yo me sentí humillada la verdad que yo no entiendo vos estas hermosas la aurora si es una nuera digna ella si le habla ella si es una nuera digna la aurora si es una una nuera digna si pues osea que vos si quedas como nuera para doña soy la voz a aurora le gusto porque hasta se reia la señora si y la señora lo que le gusta es que no tengas ningún compromiso si pues y china desbloqueando a daniel estano ah desbloqueando a daniel estano ya me desbloqueo ya te desbloqueo pero como la china dice que se sabe el numero de daniel en mente ahorita lo va a volver a apuntar y lo desbloquea y listo una migaina una migaina eso estas haciendo que haces entonces una caja no se que dios mio vaya comprimos las coronas otro negro nos quiere las coronas va a comprar la caja otro le ponemos las veladoras sinceramente porque estaba llorando china porque estaba llorando china sentate porque estaba llorando se le iba a ir garrote sinceramente aurora ustedes también porque lloraban aurora ella dice que llora jefe mira que le cuenta de que la aurora llora y ella dice que llora por hombre no ahí si no ahí si hace y no ese día estaba llorando le hacía falta un hombre viera ese día ese día estábamos desayunando es que ese día daniel me dijo como fue que vas conmigo estábamos desayunando pero eso empezó desde aquí y daniel no me acuerdo que dijo yo digo que se fueron peleando por eso comenzó a llorar hasta allá hasta allá comenzó a llorar mire la cara a él no es mentira si fue por eso mire la cara a él no es mentira si fue por eso entonces mire la cara no es mentira es que yo me doy cuenta de todo y como ese le dijo subite aquí pues le dijo así va porque ya con la china ya estaba en el de que la china le ha mandado a la mierda y que no se que va y por eso él estaba molesto y como ella se quería ir comiendo como a huevos tiene prácticamente este ahí su pedacito va subite pues te voy a llevarle yo llevaba la una y cuando vos dijiste que yo me llevara a las 3 ajá te dije si o no llevarte la aurora mejor le dije yo porque aquel le dijo subite pues le dijo va y por eso fue que ella fue a llorar hasta allá yo no podía con alcohol pero mi respeto es para aquel tipo va porque se pelea de donde le salen tantas mujeres no se cuando miremos la una ella también va a estar enamorada puro william levy va vos que le das a las mujeres we vos daniel que le das a las mujeres o que les haces si la una se intenta enamorar de vos porque ahí si te va a ver que el marido mira vos ahí lo que abundan son huevos como miren hay hombres que que tienen como imán para las mujeres va a si ajá dice ella mira así como que ella voy yo para encima yo si le estoy diciendo que si es cierto ella los jala te han jalado pues bosones a mi si como imán así no con imán así vente para caler con ven a mi encima que la agarra a mi algo brusco a ella le gusta salvaje que te le montes encima a los burros a los burros o que la agarre o que la agarre el pelo así y tracas encima tienes que tocarla hasta las tripas china y porque no estas levantado y dice que fue el doctor y dice que fue el doctor y dice que le dijo al como se llama ma usted como me lastiman el higado ah joder entonces el hijo del doctor le dice dígale a su novio que se quita un pedazo no dice ella va quítale un pedazo mejor al higado dice que le dijo amor es que ya no le tocara amor es que no le tocara osea que vos sos sos negro ya que vos negros osea que el asi la tiene y dice pero la lengua mira y se ríe de su cosa porque sabes que es cierto ma china osea que el burro de santa julia no existe sino que quedo otro que es daniel hoy solo es que aqui esta perdida la la humanidad la juventud esta perdida le gusta ese wey me lleva mi respeto hasta llora queda por el y las dos en mismo tiempo y abrazan y lo bueno que la china y la broma reconocen que se fue feliz que su hijo es mujeriego si orgullosa la doñita ma mi hijo es de verdadero hombre cuando miremos hasta la bona van a andar detras de ese wey mas tarde un rato la colocha y un rato la china daniel un trillo se podia decir ay daniel hasta las yo le digo daniel hasta las pestañas le levantan si una cosa aqui delante de camara te gusta daniel no ay no tardaste para responder para responder no bueno si yo ya tengo lo mio quisieras conocerlo no se ve guapo te gustaría conocerlo a fondo como para novio para amante para amantes para amantes tampoco para el rato para que vaya a recogir hay nada mira bona enfoca a la bona le voy a decir una cosa no digas nunca porque eso nunca se me llega va pues no digo nada mejor no contesto entonces no me gusta no me gusta daniel y ah ya mañana amaneces con otra mentalidad acerca de daniel va si porque eso nunca sinceramente siempre llega mejor no voy a decir nada entonces no voy a contestar cada vez que me pregunte me va a quedar callada callada de que puchica muchach que puchica chino pero bueno yo creo que vamos a dejar el trío por acá entonces ya que todo quedó claro nos despedimos